¿Sientes interés por la salud y bienestar de otros? ¿Te apasiona el funcionamiento del cuerpo humano? Entonces quizás la Licenciatura en Fisioterapia es para ti. En este video te explicaré en qué consiste esta carrera y todas las áreas de oportunidad que ofrece. La fisioterapia es una disciplina del área de la salud capaz de ofrecer soluciones a lesiones y enfermedades que alteran el movimiento de las personas a través de diversas técnicas y métodos terapéuticos sin necesidad de utilizar medicamentos. ¿Sabías que en la fisioterapia existen varias ramas o áreas de especialidad? Estas pueden ser Fisioterapia en Geriatría, Neurología, Pediátrica, Reumatología, Deportiva y Ortopédica. Fisioterapia en Geriatría En esta área se da tratamiento a los adultos mayores y los trastornos a los que se enfrentan con la edad. Puede enfocarse en aspectos preventivos, curativos o de rehabilitación de enfermedades o lesiones como fracturas de cadera, Alzheimer, Parkinson, patologías cardíacas o respiratorias. Esta especialidad es un área de oportunidad ya que se estima que para el año 2050 en el estado de Querétaro la población de adultos mayores aumenta un 16.2%. Fisioterapia pediátrica Esta rama se enfoca en cuidar y resolver problemas en el sistema nervioso en etapas que van desde el nacimiento hasta la adolescencia. Un especialista de esta área trata situaciones con niños como problemas de aprendizaje, problemas de desarrollo psicomotor, trastornos de sueño, entre otras enfermedades. Fisioterapia en Neurología Se ocupa del estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de trastornos que lesionan al sistema nervioso central. En esta rama los fisioterapeutas tratan a personas que padecen de enfermedades como Alzheimer, ictus, esclerosis múltiple, entre otros más. Fisioterapia deportiva Esta es una de las ramas más populares dentro de la fisioterapia. Se dedica a tratar las patologías y daños causados por la actividad física, tanto en deportistas a nivel profesional como amateur. Fisioterapia ortopédica Se centra en evaluar, diagnosticar y tratar lesiones musculoesqueléticas. El objetivo de los especialistas de esta rama es acelerar el proceso de recuperación de sus pacientes que hayan sufrido alguna lesión en articulación, músculo, hueso, tejido blando o nervioso. Existen otras áreas o servicios en los que se pueden especializar los fisioterapeutas, como fisioterapia cardiovascular, respiratoria u obstétrica. Ahora sabes que esta área de la salud tiene muchas ramas en las cuales puedes especializarte. La pasión que tienen las personas por la salud es tan grande que seguramente ya te sientes atraído por alguna de estas ramas. Si te interesa esta carrera, acércate a la Cautemoc y descubre tu ADN Guerrero. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más de nuestra oferta educativa. Hasta la próxima. Te agradecesif. Mañana me despedirme. Mira. Si se te. No olvides suscribirte a nuestro canal.